Amiga Os, Señora Es, Rambiutita Os. Tenemos la CBR-4 CODEL. A ver en cuanto quedamos. No, amigo. Amigo. Estamos grabando, amigo. A ver. Ahora, 102 puntos y estuve jugando a esta mierda, ¿cómo se llama? Gran Ventisca. No me gusta un carajo. Así que vamos a cobrar las recompensas. De la tarea hice solo una. Bueno, gané dos. La posición oro dos veces. Así que ahora vamos. Primero acá, al correo. Marcamos como le he ido. Y eliminamos. Y ahora sí. Nos podríamos ir al inventario. Y vamos acá. Abre. MK2. El MK2. Vale. Abrimos. No la leo, boludo. HS405. No sé. Ah, mirá. Me parece que es la escopeta que estoy usando, boludo. Cállense de la risa. Vamos. La M4. Ah, mirá. Tenía otro más. LK24. Nuestra última. Ah, no. No teníamos más cajas. Confirmamos. FR-556. El arma que más me gusta. La tenemos con este. Fluorescence. Fluorescence. Máximo. Y abrimos. que sea lo que Dios quiera todo adquirido vale este no este no este tampoco, pero este si este ya lo puedo borrar, vender máximo 10 que bonito vender vale y esto sería todo por hoy creo que es el último fin de semana del S7 estamos en el torneo S7 bueno, no lo veo, pero si, S7 Europa ahí lo dice, arriba a la derecha así que bueno eso es todo por ahora gracias